Rubén y Fiamma disparan las sospechas sobre su relación secreta tras la Isla de las Tentaciones. Rubén se estrenó este lunes como tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, en el especial tras La Isla de las Tentaciones, y Fiamma también estuvo presente en el Platón. Fue un bombazo hace tan solo unas semanas en plena recta final de La Isla de las Tentaciones, cuando empezó a apuntarse a Rubén y a Fiamma como una pareja secreta, que habían forjado un romance tras su participación en el reality estrella de la temporada. De hecho, había varios indicios que demostrarían esto. Primero, las fotografías que compartían juntos a través de las redes sociales, y segundo, la visita que Fiamma hizo al pueblo de Rubén junto a su familia. Eso hacía pensar que habían iniciado una relación tras todo el revuelo social que había originado el formato. Sin embargo, pese a varias semanas en silencio, el soltero Revelación se pronunciaba y desmentía todos esos rumores. En primer lugar, de que era un escort de lujo. Y en segundo lugar, ese romance con la Canaria. Recalcaba que tan solo eran muy buenos amigos. Como hermanos. Ahora, Rubén es un personaje de moda tanto como Estefanía. Y del mismo modo que ella ha sacado partido a todo esto con su participación en Supervivientes 2020. Él hará lo propio con su trono en Mujeres y Hombres y viceversa. Este lunes se estrenaba en el especial Tentaciones de Mujeres, Hombres y viceversa. Y Fiamma era una de las presentes en ese debut. Como no podía ser de otra manera, Nagore les preguntó sobre si existía esa relación que se había rumoreado tanto en los últimos días. Su reacción, un tanto curiosa, por cierto, disparó aún más las sospechas. Sin rodeos, Robles les insistía en qué han tenido en realidad y los dos se han reído al escucharlo con caras muy reveladoras. No hemos tenido nada, somos muy buenos amigos. Salía al paso Rubén. No obstante, la presentadora confesaba que le parecía curioso que los dos hayan quedado para ir al pueblo de Rubén, solos, y que no haya pasado nada entre ellos. Estuvimos delante de muchísima gente, explicaba Fiamma. Además, Nagore ha preguntado su opinión tanto a Gonzalo como a Joy, y ambos han coincidido en que Rubén y Fiamma solo son amigos. Cuando fueron de viaje, Fiamma y yo estábamos todo el rato en contacto. Si ella quería hacer algo con él, no me hubiera contado nada. Ha contestado el Thor de Paraguay. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.